Y en otra información le comento que con la participación de jóvenes estudiantes, docentes y expertos en la materia se llevó a cabo el foro de consulta de la iniciativa de reforma a la ley por cambio climático, esto para el estado de Guanajuato y sus municipios que elaboró el grupo parlamentario del PAN. Ahí estuvo el diputado Javier Torres quien expuso que dicha iniciativa busca dotar de capacidades institucionales al gobierno estatal y también a los ayuntamientos para que desarrollen herramientas desde una perspectiva de cambio climático. Dijo, el concepto de justicia climática aborda cuatro desigualdades, las cuales contemplan diferencias históricas, geográficas, económicas e integracionales. Esta última diferencia es muy importante, dijo, porque involucra la presencia de jóvenes. Ha sido muy revelador y sorprendente que esta iniciativa sea tomada por los jóvenes. Las generaciones más recientes vamos a tener que vivir con la adaptación del cambio climático. Por su parte, el diputado César Larrondo presentó la primera penalista María Isabel Ortiz Mantilla, secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. De igual manera, señaló que la iniciativa con la que se somete a la consulta permite sentar las bases para una transformación activa del sistema jurídico ambiental.